Gracias, señor presidente. Un sentimiento de injusticia. O sea, el seguir pensando que Fujimori tiene la oportunidad de seguir con sus proyectos personales, de seguir reuniéndose con su familia, de seguir con su vida, y que nuestros familiares, por una decisión política que él tomó, ya no los tenemos más. Iremos movilizándonos hasta donde las fuerzas nos den. Señora, ¿cuál es su sentir? Es como si hubiera vuelto a matar a mi hermana. ¡Presidente! ¡Presidente, salude!